Oh, no, 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 no El cantante del gueto Saca, soy Desde hace tiempo Que no te veo, mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que en los enemigos me dan solo Llego a la disco vestido de Jordani La baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Rappera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo era pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jaló el cabello Es una chimbita que vive en Medallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordani La baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Me rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex 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 Gracias.